Hola viajeros, bienvenidos a Waze2Go. Mi nombre es Daniel y hoy te traigo un video para aclarar una duda o un error bastante común como es confundir dos términos que son absolutamente diferentes y con consecuencias distintas. Por un lado lo que es una negación de entrada o una inadmisión que es lo mismo y por otro lado una deportación que es algo totalmente distinto y con consecuencias también muy muy diferentes. Así que si esto te interesa te pido que te quedes a ver el video hasta el final. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. Antes de comenzar con el video en sí, te pido que te suscribas al canal, esto como saben no tiene compromiso ni coste ninguno, es totalmente gratis. Solamente dale click al botón de suscribirse y también a la campanita, así YouTube te avisa cada vez que publico un video. Si el tema te interesa lo ves y si no lo dejas pasar. Muchísimas gracias por eso. Normalmente recibo muchísimos mensajes y también correos de personas que llegan hasta el canal buscando información después de haber tenido un problema. Generalmente es una negación de entrada o una inadmisión a algún país, a cualquiera, por una falta de información, por no haber preparado bien ese viaje. Y me preguntan qué consecuencias tiene, cuándo podré volver a viajar. Bueno, vamos a empezar con una cosita que es muy básica, de la que ya he hablado muchas veces. Como es que en los últimos años, 10 o 15, desde que las personas, prácticamente todas, empezaron a organizarse los viajes a través de internet, con las herramientas que la red tiene, se saltan algunos pasos y por consiguiente no tienen una información adecuada o a través de las redes sociales, donde también se dicen muchas cosas que no son correctas, van mal informados. Y esto tiene consecuencias que son precisamente estas. Como siempre les digo en mi canal, tampoco me hagan caso a mí, sino que siempre recurren y busquen información oficial en las páginas que ya bien pueden ser del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores o del consulado de ese país que quieres visitar en el tuyo. Ahí te va a dar todo lo que necesitas. Es bien conocido que cuando uno va a cruzar una frontera, así sea al país de al lado, hay que reunir una serie de documentación y hay que hacer trámites. No basta solamente con tener el pasaporte en regla, el billete aéreo y por ahí un alojamiento, una reserva de hotel. Hace falta cumplir algunos requisitos. Y si bien al 95% de los pasajeros que llegan a un país no les preguntan absolutamente nada, si tienes la mala suerte de estar entre ese 5% al que sí le piden y no cumples esos requisitos, te mandan de regreso. ¿Y esto qué implica? ¿Ya no puedes volver? ¿Qué es lo que pasa? Para que se hagan una idea más clara, le voy a poner un ejemplo quizás muy tonto, pero que por ahí resulta más gráfico. Vamos a suponer que tú tienes que llevar, como pasa en muchísimos países del mundo, no sé si en todos, la revisión de tu vehículo, la revisión técnica anual o cada dos años dependiendo de la antigüedad de este. Cuando llegas y te empiezan a controlar las cosas, por ahí uno de los faros delanteros, la luz apunta hacia el cielo o tiene las pastillas de freno gastadas, o los neumáticos que ya también están gastados y te rechazan. ¿Qué haces? ¿Tiras el coche? ¿Lo mandas al desguace? No. Simplemente te vas al mecánico que te ponga a punto las cosas. Una vez que está todo listo, vuelves, lo comprueban y si está todo bien te lo aprueban y sigue circulando. Con esto pasa prácticamente lo mismo. Si te han negado esa entrada porque no cumplías alguno de los requisitos, una vez que los tengas, ya sea a las 48 horas, a la semana, al mes, al año, puedes volver sin ningún problema. Lo que sí, como ya consta en antecedentes, te van a pedir todos los requisitos. Si está todo en orden, no te harán ningún inconveniente y podrás entrar. Una pregunta que me hacen muchas veces es si conviene cambiar el pasaporte. No, no conviene, porque ellos una vez que lo escanean y en la pantalla del ordenador de migraciones les sale todo tu antecedente, todo lo que ha pasado, lo verán de todos modos. Y ver que has cambiado el pasaporte, por ahí lo pueden tomar como que estás intentando engañarlos y le van a buscar la vuelta para hacerte más preguntas. Mi recomendación es llevar el mismo, asumir que se cometió un error y nada más. Esto no es un delito ni nada que se le parezca. Es una simple falta administrativa, que tiene muy fácil solución. Hay un solo punto en el que sí puede tener consecuencias, de hecho las tiene. Por ejemplo, en el caso del espacio Schengen, que cuando te inadminten la entrada, te ponen el sello, le hacen una cruz con bolígrafo a mano y entre paréntesis ponen una o varias letras. Cada una de esas tiene un significado que yo debajo en la descripción se lo voy a poner textual. Pero hay letras que si bien no las he visto nunca, pueden ser mucho más complicadas. Por ejemplo, la letra B dice documento de viaje falso, falsificado o alterado. La letra D, visa o tarjeta de residencia falsa, falsificada o alterada. Y la letra H es que está inscrito como no admisible, cosa que esto tú ya lo sabrás. Esto sí ya es un delito y las consecuencias pueden ser mucho más serias. Si vuelves a intentarlo, lo más probable es que tenía en la entrada también. Con las otras no hay ningún problema, puedes volver cuando quieras. Así que este es el caso más habitual. Para evitarse este mal trago, preparen bien el viaje, documentense bien. Como les digo, no hagan caso de todo lo que vean en las redes sociales, vayan siempre a páginas oficiales. Una vez que tengan todo en orden, pueden volver a viajar sin ningún problema. Así que como ven, esta no tiene consecuencias mayores, más allá del mal rato, la desilusión y el dinero que se ha perdido en ese intento. Pero puedes regresar cuando quieras. Ahora vamos a ver la otra situación, que es así, cambia mucho y es bastante complicada. Te presento las guías de Waze2Go, una herramienta que te ahorrará semanas de trabajo e investigación ardua para planificar tu viaje. Estas guías tienen información de todo tipo y actualizada. Además, recorridos día por día, calle por calle, con todo lo que hay para ver, para que luego tú elijas lo que te interesa. Si quieres saber cómo están armadas, pídeme al mail del canal, la guía de pizza. Esta te la ofrezco totalmente gratuita. Y aquí te dejo el listado de las que están publicadas hasta este momento. Si te interesa alguna de estas, envíame un correo diciéndome cuáles, te explico cómo hacer la compra y te las envío, van en archivo PDF. La deportación es algo totalmente distinto. Ya este sí es un tema penal, es un tema serio, es un delito. Y es, no voy a entrar en detalles muy concretos porque hay muchísimos supuestos, cada país tiene los suyos, pero en líneas generales. Una deportación se produce cuando tú ya estás dentro de un país, te has pasado del tiempo permitido como turista y ya entras en situación irregular. Y por ahí en un operativo normal de la policía, un día te paran, te piden documento, ven que estás en esa situación y te detienen. O una noche saliste de fiesta, se te fue un pueblito a la mano con el alcohol, terminaste en una pelea, eres detenido o has cometido un delito y te detienen. Siempre que intervenga la policía, te identifiquen y te detengan, pasarás a disposición judicial y un juez analizará la situación y una de las consecuencias es que emita una orden de expulsión del país. Esto lleva su tiempo, pero bueno, ya digo, cambia según el país. Pero ya te vas con una expulsión oficial y ahí te van a decir por cuánto tiempo no puedes volver, que generalmente son unos cuantos años. Como ven, es una situación totalmente diferente. Lo de la inadmisión o negación de entrada es algo muy habitual, lamentablemente, en estos días por esa falta de información, pero no tiene mayores consecuencias. Así que bueno, amigos, espero que esto les sea de utilidad. Preparen muy bien el viaje para disfrutar y no tener ningún inconveniente. Si esto les ha sido de utilidad, les pido que le den un like. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Les mando un abrazo muy, pero muy grande. Y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima.